Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas. Hoy, miércoles 19 de agosto, tenemos una semana bien cargadita, los saluda Julia Estrada y hoy me acompañan, como siempre, desde sus casas, obviamente, porque continuamos guardando, teniendo cuidado con este virus que ha venido a cambiarnos la vida. Primero, presento al señor de la polémica y la controversia en la lucha libre, que no sé si traerá mucho veneno hoy, porque vamos a hablar del próximo evento de una de las marcas que más le gustan, pero de repente por ahí nos sorprende, el señor Juan Sergio Balsania. ¿Qué tal Julio? Encantado de acompañarlos una semana más. A ti, a Víctor, que ya se va a presentar. Y sí, lamentablemente, cuando se trata de NXT, el veneno viene un poquito rebajadito, ¿no? Lo bajamos con Agüita, el veneno es un poquito ribontito para que hagas suavecito. Y cuando hablamos de NXT, obviamente no puede faltar el romántico de la lucha libre, el señor Víctor Pachecovich. ¿Cómo estás, Pache? Julio, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Sobre las Cuerdas? Está ya totalmente ansioso para el evento denominado, según la misma palabra, el Triple H, más importante del año. Es el NXT TakeOver 30. O sea, ya son 30 takeovers. Yo he de confesar que no he sido durante todo este tiempo que NXT ha tenido tan ácido espectador como lo es Pache. Por eso le trasladó la pregunta a él. Pache, NXT 30, ya son 30 takeovers. ¿Cómo lo tomas tú que eres más fan de NXT? ¿Cómo que ya era hora que llegaban? ¿Se demoraron? ¿O el tiempo ha pasado rápido? Son 30 takeovers. ¿Cómo lo tomas? Sí, la verdad que el tiempo ha pasado volando, así como en un abrir y cerrar de ojos. Yo particularmente descubrí NXT por un amigo, un amigo también fanático, fanático de la lucha libre, pero también de NXT. Me dijo, tienes que ver esta nueva marca de WWE, que es más tipo I, más chévere. Y lo vi y me fascinó. No me acuerdo exactamente qué takeover fue, pero dije, ¡ah! ¿Qué es esto, no? Y ya en esa época comencé a ver solamente los takeovers. Ya poco a poco ya me metí más en los capítulos semanales, que obviamente no son iguales, pero igual hay, pues hay que seguir la historia, ¿no? Si no, a veces uno no entiende. Y sí, la verdad que sí, ha sido, pero fenomenal. Yo no he visto desde el comienzo, desde el inicio de NXT, pero sí me he visto varias peleas que en su momento no pude verlo, ¿no? Y son geniales. Pues ahora quiero resaltar que quizás me estoy adelantando un poquito, pero es el primer evento de NXT que Vince McMahon va a meter la mano, va a meter su cuchara. No sé si para bien o para mal, pero se nota que, ¡ah! man ya este, ha dicho, ¿no? ¡ah! man ya este. NXT, esta marca ha crecido. Creo que le podemos dar este, le podemos darle un agregado para que tenga más, para que se vuelva más importante o que se vuelva más conocido. ¿Qué es esto? La inclusión de Pat McAfee. ¿Por qué? Porque va a luchar con Dadan Cole, la cara de la compañía, siendo Pat McAfee un exjugador de fútbol americano retirado, youtuber, broadcaster, ajeno a la industria luchística, por así decirlo, ¿no? Eso se puede trasladar a otros eventos grandes de la misma WWE que viene haciéndose muchos años. ¿Para qué? Para posicionar la marca, ¿no? Me parece que por un lado está bien, pero por un lado a mí como que no me da nada, no me da igual. Como suele suceder cuando meten a algún famoso, ¿no? Es como que lo vemos porque, bueno, por pura curiosidad, porque a nosotros no nos cambia la vida, no nos cambia el evento que traigan a un jugador de fútbol americano, porque es un deporte que acá no seguimos mucho, ¿no? Sergio, ¿tú cómo tomas esto de los famosos? Esto que WWE trae un famoso y lo mete a un ring. Recojo lo que dice Víctor, ¿no? Parece que la inclusión de Pat McAfee es una idea de Vince, tiene las huellas de Vince por todo lado, parece que Vince le dio el síndrome de Don Cangrejo, con los ojos se le hicieron cachín y le preguntaron por qué, y él dijo, el dinero, y decidió incluir a Pat McAfee por primera vez, ¿no? Un famoso en NXT, un famoso, entre comillas, ¿no? Un famoso regional, por así decirlo, que es sobre un ring, y, bueno, hemos tenido muchos ya en WWE, lo tuvimos en WCW, recuerdo que incluso hablábamos alguna vez fuera de los micros y recordábamos a Robocop, ¿no? O sea, hemos tenido famosos... Exacto, hemos tenido famosos interesantes, ¿no? Entiéndase, Stephen Amell, que lo intentó, que se notó que se preparó, y hizo hasta un par de movimientos muy buenos, hasta tipos que realmente fueron olvidables, ¿no? Ya lo dijiste tú también, fuera de mitos, el mismo Kevin Fairland, ¿no? Cuyo único mérito... Ese fue el peor de todos. Sí, exacto, cuyo único mérito en la vida... No puede tener a Kevin Fairland ganándole así a John Cena, pues, este... No. Ya, si hablamos de Carlos Extremo, está el caso de David Arquette, pero creo que lo vamos a guardar para cuando toquemos el tema de famosos en el ring, ¿no? Cierto. Da para un tema, hasta para dos. Dicho esto, Sergio, continúo contigo, porque de la lucha en sí se lo voy a consultar a Pache. ¿Esto beneficia a Dan Cole? A ver, más que beneficiar a Dan Cole, lo mantiene relevante. Lo mantiene dentro de los spotlights, lo mantiene dentro de las luces, le da una razón de ser y no lo obliga a desaparecer. Y eso sí, eso es importante, sí. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque sabemos que Pat McAfee no tiene experiencia en el ring, y todo el ritmo de la lucha, los tiempos, los spots, y todo lo demás, lo va a tener que llevar a Dan Cole. Y, bueno, ya me dirás qué tanto tú puedes imaginar a un tipo como Pat McAfee de... Bueno, no es tan alto, es un 85, pero que físicamente se le ve bastante duro, intentando vender un Pan Amazon Race, por ejemplo. Sí, pues no, es una gran duda. Ahora, 1,85, de repente para usted no será tan alto, pero a mí me saca 15 centímetros, señor. Lo siento, yo he midido 1,83, estamos para él. Lo cabeceo cuando lo vea. Puedes luchar, manda tu currículum, pues. Vamos a mandar mi CV, contra el señor Martín. Ahora que están, ahora que en Dolidulista, cuando son famosos, por ahí que... El señor de la política y la controversia. Pache, tú que has seguido más el ángulo, ¿cómo ves el desarrollo de esta lucha? Porque yo creo que la aceptación o no aceptación del público va a depender mucho de cómo se desarrolle la lucha, ¿no? Porque por ahí que McAfee nos sorprende con algunas cositas bien hechas y resulta en una lucha simpática y buena, por ahí que meten otra cosa, por ahí que intentan, no sé, meter cosas cinematográficas ahora que están de moda. No sé, es toda una incógnita. Pero, a ver, aventurándote, ¿tú cómo ves el resultado de esto? La verdad que está difícil porque es, como dijo Sergio hace un ratito, es una incógnita total. ¿Y qué es lo que depara esta rivalidad, no? Ahora, si me permiten, voy a decir un poco cómo comenzó este feudo, ¿no? A ver, McAfee, ¿no? Sí. Todo comenzó. Pat McAfee es un youtuber, este, podcaster, como dije anteriormente. Entonces, le invitó un programa y lo invitó a su programa, ¿no? Este, a Adam Cole, a entrevistarlo. Este, entiendo yo. Y por lo que vi a un Adam Cole fuera de este personaje, si no, como es en la vida real, una persona totalmente normal. Y le están, le duró, me parece, 40 minutos, 45 minutos. La entrevista y durante varios pasajes de la entrevista que tocaron diversos temas de todo tipo, le recalcó varias veces que sí, que era una superestrella la cara de NXT, pero que quizás como que no lo merecía o está algo sobrevalorado. ¿Por qué? Porque tenía a buenos colegas, siendo la disputa, era a estos tres, que los cuatro forman un cuarteto, pero de oro, si me dejas decirlo. Y que quizás él no era el indicado y que con su talla era de chiquito, no es grande. Que en teoría no cumplía las expectativas para que sea la cara de la empresa, y mucho menos el líder de la niña esponera. Y le dijo así, que tú estás un poco sobrevalorado, tú eres medio chiquito, pero vamos, tienes que aceptarlo, cosas así. Y así le dijo un par de veces, como que en un tono irónico, pero no malo, sino tirando la broma. Y ya un gol, primero lo dejó pasar, pero ya la tercera vez, o cuarta vez, ya se le quebró el cable. Me dijo, estás loco, se paró en plena entrevista en vivo, se paró, para la sorpresa de todos los presentes, porque se paró, se puso cara a cara con Pat McAfee, y le dijo, ¿tú quién te crees que yo me he ganado todo este, yo me he ganado mis frejoles, por así decirlo, me he ganado mis frejoles en el ring, he luchado por donde estoy, y todo no sé qué, y se fue, nunca más vuelvo, era una basura. Entonces quedaron como que helados, ¿no? Y fue, quizás acá no tuvo mucha repercusión, pero Estados Unidos sí, causó un necatombe, bueno, no tanto ya, pero por ahí, ¿ya? Y este... y él, ahora después, o el día siguiente, pidió disculpas, y todo, todo parecía indicar que era, que había sido algo real, no había sido nada armado, el Triple H también terminó, pidió disculpas al nombre de la marca, pero, este, ya ahí comenzó, comenzó el aroma, el tufillo, el tufillo, el tufillo, a, a, que era fake. y ya, pues ya sabemos lo que pasó, de ahí este, 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 el Ian Pat McAfee, este, fue invitado a NXT, estuvo en un show, viendo justo una pelea, una lucha de, de la disputa, era, en la cual Adam Cole no estaba dentro de ella, solo estaba observando, pero hizo unos comentarios que no le gustaron, y, y ahí otra vez se encararon, ¿no? Y ahí comenzó todo, y acá, y. Justo ahí te iba a preguntar, Pache, disculpa que te interrumpa, porque, me parece curioso, por lo, por lo que me estás contando, y por lo que alcancé a ver, que el provocador haya sido Pat McAfee, teniendo en cuenta que Adam Cole es Gil, ¿no? No sabemos, pues, si estos jugadores de fútbol americano, que ya han participado antes, como Rob Ronkowski, como ahora Pat McAfee, este, son queridos por el, por la gente, de repente no son tan queridos, de repente son, la gente los toma como un poco espesos, ¿no? No sé, y, a mí me pareció curioso, que, lo que cuentas, ¿no? Que, que el, el que provoca, sea McAfee, ¿no? Como que adaptando, adoptando una, una postura Gil, y Adam Cole respondiendo a, a las provocaciones, ahora, a partir de ahí, y, y dímelo así rapidito, Adam Cole, ¿ha dado alguna muestra de por ahí, inclinarte al lado Face, o, o nada, se mantiene sus treces? No, 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 se mantiene Gil, ese es el problema que, que, que hay con McAfee, ¿no? Que, este, uno, o sea, no sabemos si es Gil o es Face, pero está ahí, yo creo que tampoco lo vamos, que va a terminar la lucha, y tampoco lo vamos a saber, simplemente es una super, es una, es una persona de, de, de otra industria, que viene a hacerse conocido, y que quizás, es conocido, vale la redundancia, en, también en Estados Unidos, ¿no? Solo eso. Le tiene, Sergio Pache, le tiene una fe a, a NXT, tiene una fe a hacerse conocido, también en el, sí, o sea, no sé, no lo conoce, nosotros no lo conocemos, pero, supongo que ahí, en Estados Unidos, sí, pues, yo particularmente, no tengo la más remota idea, quién es, pero, según lo que he estado viendo, en las redes sociales, a este tal, Pat McAfee, lo conocen más, por más que ha sido un futbolista, es un futbolista americano, lo conocen más, por su lado de, de, de comentarista, analista, este podcaster, más que su, antiguo conocido. Bueno, vamos a, vamos a ver, pues, cómo, cómo resulta, esta primera vez, para, para NXT, y tú me lo comentabas, Pache, este, antes de entrar a, a grabar, que, la ausencia de público, como que nos, nos privaba de, de obtener una reacción, más o menos real, ¿no? Entonces, va a ser, va a ser, va a ser complicado, pero bueno, siguiendo por. Mientras no, mientras no sea como, como Mogo by Michael, todos felices. Ah, no, 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 no. Como el dios de las moches. Sí, no, yo, no, mis, mis lunes, son, este, adornados por algún video, de Mundo a McMichael. Mundo a Monday. Ajá. A ver, muchachos, les explico, porque esto está, esto es, a ver, hoy es miércoles, 19, hoy, hay un programa más, de NXT, ahora en la noche, donde se podrían agregar, algunas luchas más, donde podrían haber cambios, pero nosotros estamos haciendo, la evaluación, este, previo al, al último, ¿no? Así que, nada más para, para ubicarlos, porque, eh, la última lucha, la que vamos a hablar, y la estoy dejando al final, porque creo que se pueden abrir, muchas posibilidades, es la lucha de escalera, y estamos, aquí abocándonos, a las luchas, que, ya han sido confirmadas, claro que, eh, se podrían agregar, agregar más, y yo creo que se van a agregar más, porque estamos hablando de NXT, TakeOver 30, que debería ser un evento, bastante importante, entonces, eh, vamos con la que, yo creo, y estoy casi seguro, que va a ser main event, del, de la noche, que es, eh, Keith Lee, contra, Carrion Cross, eh, Sergio, te doy el poste a ti, porque si, no me equivoco, después de que, en The Great American Bash, Keith Lee gana el campeonato, estuvimos ahí discutiendo, a ver quién podría ser, su próximo retador, y tú fuiste el que dijo, el que dijo, Carrion Cross, así que, nada, este, unas felicitaciones para ti, y quiero que me cuentes, si para ti, este tiempo, en el cual, Carrion Cross ha sido, presentado como el retador, eh, te ha gustado, cómo se ha manejado, se ve como una amenaza, para el reinado de, de Keith Lee, ¿cómo lo has visto? A ver, por primera vez, en mucho tiempo, yo siento que, y esta es otra de las cosas, que hace muy bien NXT, tenemos la duda, de quién va a ser el, el ganador, de una lucha, por título mundial, en el roster principal, pasa mucho de que, vemos un, vemos una match card, y decimos, ya es muy probable, que se lo lleve él, o estoy seguro, que se lo lleva tal, no, pero aquí no, sobre todo en los últimos, en los últimos eventos, ¿no? Exacto, o sea, ni loco, iban a dejar que Dolph Ziggler, le quita el título a McIntyre, o que Missy Morrison, le quiten el título a, a Strowman, ¿no? Claro, no, lo mismo pasó con, lo mismo pasaba, con las luchas de Lesnar, ahora, en este caso, tenemos al tipo sin límites, al limitless, a, a, a Kate Lee, que, que ya ha sido doble campeón, que viene con todo el impulso, que fue el hombre destinado a llevar a NXT en sus hombros, y destronar a un campeón, que parecía invencible, como era Dan Kou, y por el otro lado, tenemos a un luchador, que tiene, no solo la pinta, de ser el, un luchador imponente, que eso ya, ya le da bastante, bastante ventaja, sino que además, viene con un buen personaje, con una gran manager, como es Scarlett, y, eh, con algo que, y con una, con un récord creíble, destruyó a, a Dominique Iacobi, destruyó a Hancock, y, y es, a ver, exacto, pero, a Hancock, destruyó a Tomaso, y, y uno dice, ¿quién? o sea, está difícil, y por primera vez, no sabes a dónde clina. Ajá, exacto, a mí me gusta, cuando hay este tipo de cosas, cuando, este, el ganador, puede ganar mucho, y el perdedor, también podría perder mucho, en creibilidad, pero, eso también depende mucho, del fan, ¿no? el que ve, yo no creo que afecte mucho, a ninguno de los dos, una derrota, bueno, obviamente aquí, sí, porque es peor campeonato, pero, pero, no, no, la verdad que, si la lucha es buena, y el ángulo es bueno, y puede por ahí continuar, creo que, la victoria cualquiera, podría, podría beneficiar, a él sí, ¿no? que al final es, el fin supremo, de lo que hacen los luchadores, en el ring, ahora, Pache, ¿cómo hacemos, en esta lucha, donde, este, puede ir para cualquier lado, ¿cómo hacemos para, que, Kid Lee retenga, sin dañar mucho, a Killer Cross, y cómo hacemos, o, cómo hacemos para darle el título, y jugárnosla por Killer Cross, sin que, sin que, ni se vea tan afectado, porque, de, el mes pasado, caminar por ahí, con dos cinturones, se estaría yendo a su casa, sin ninguno, ¿cómo hacemos? ¿cómo, cómo, WWE debería manejar esto? La verdad es que, a mí, no me gustó para nada, que deje vacante, el título, el título norteamericano, ¿cómo lo dejar vacante? O sea, es malo, o sea, Sergio, tú coincides con eso, ¿no? Sí, por supuesto, había muchas, muchas maneras de trabajar, claro, lejos, pues, tantas cosas, sobre todo, siendo, este, ilimitado, ¿no? y la cara, supuestamente, el futuro, rey de los heavyweights, ¿no? De los heavyweights, me parece que, por eso, si te hablo con el corazón, diría, ¿no sabes qué? Que lo pierda, ¿y cómo? Sí, que lo pierda, yo creo, yo le doy, le doy un 55, 45, por así decirlo, estoy sumando bien, 55, 45, que va a ganar, me parece que va a ganar, me parece que va a ganar, me parece que, yo creo que sí, porque, yo creo que no, no, no se va a ver tan perjudicado, que es Lico, que pierda, y que Rion Cross, este, va a acorde con, ¿no? Desde que llegó, su primera víctima, fue tomar nada más, que Tomás O'Shea, o sea, ¿qué se puede decir? Yo creo que, va a acorde con, con el guión, por así decirlo, ¿no? Yo creo que sería, muy bueno, que gane, ¿no? Porque, es más, yo creo que sería, este, perjudicial, que pierda, y tampoco creo que va, vaya a haber una, una descalificación, una intervención de Scarlett, no, por gusto, eso, particularmente, yo creo que no va a haber, ahora, yo quiero resaltar el trabajo de Scarlett, porque creo que, quizás, es un rol, es el rol de manager, por así decirlo, se ha, se ha perdido un poco, ¿no? Me parece que sí, y en este caso, Scarlett viene, como anillo al dedo, como anillo al dedo, con Kerry Cross, así se le ha levantado un montón, sobre todo, en este último capítulo, que vimos, que le quemó los ojos a, a Kid Lee, ¿no? Me parece que, me parece que esté bien, que pierda, ¿no? Pero, yo creo que, va a perder, va a durar la lucha, ¿no? Porque si le gana, en unos minutos, o sea, ya, pierde la creibilidad, Kid Lee, ¿no? Tiene que ser una lucha ajustada, me parece. Entonces, para Pache, tenemos nuevo campeón, ¿tú vas por ese lado también, Sergio? No, yo, quiero creer, de que de una forma u otra, Kid Lee va a terminar reteniendo, no importa quién sea el ganador, la victoria no va a ser límite, es lo único claro que tengo de todo eso. Pero, con algún tipo de decisión, ¿no? No me digas que, en el takeover, 30, en el main event, vamos a ver un double count, o una, doble calificación, no me digas eso. No sé, y no me apures, no me apures, Julio Estrada. Es, es como, a ver, es como te lo mencionaba, ¿no? Es complicado porque, por primera vez, no sabemos hacia dónde se va a encender la balanza. Sí, es complicado, pero a la vez es emocionante, a mí me llama mucho la atención este main event, creo que Killer Kroos es un retador muy creíble, sí se ve como amenaza para el reinado de Kid Lee, que por lo general él es el big guy, ¿no? En todas sus luchas, ahora ya no, no hay tanta diferencia. Así que, va a estar, va a estar muy bacán. Yo creo que retiene, yo creo que retiene a Kid Lee, pero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si Pache por ahí nos sorprende, o mejor dicho, NXT nos sorprende, estando de acuerdo con Pache en este sentido. Escuchen a su fan número uno. Pero, en el otro lado, en el título, en la lucha por el título femenino de NXT, tenemos una situación distinta, porque si bien es cierto, Yoshirai hace, le va a hacer frente a su primera retadora, al igual que Kid Lee, no, no es una amenaza, Dakota Kai, como lo es para Kid Lee, Killer Kroos, o Kroos, ¿no? Una opinión rápida sobre esta lucha, antes de ir a la lucha escalera, yo esta lucha la veo como esos casos típicos del primer retador, ¿no? Como lo fue de repente Seth Rollins para Drew McIntyre, ¿no? Que sabíamos que iba a ser una buena lucha, pero sabíamos que no le iba a quitar el título, sino era más bien como para que el reinado de McIntyre empiece con el pie derecho, con una buena lucha, ganándole a alguien creíble, y diciendo como que, manja, se puede venir un reinado largo, así es como veo a Dakota Kai, sin quitarle mérito, porque creo que ha mejorado mucho, pero yo lo veo así, veo a Yoshirai reteniendo, en una buena lucha, pero en algo que de repente no va a durar mucho en el tiempo, no sé si ustedes piensan lo mismo, a ver Pache, ¿tú cómo ves esta defensa? Yo también coincido con que Yoshirai va a retener, obviamente, porque creo que, no sé si va para largo, pero también tiene para el rato, pero me parece que no va a terminar tan fácilmente, ¿por qué? Porque Dakota Kai, Dakota Kai tiene a su chacal, por así decirlo, a su guardaespaldas, que es Raquel González, que es su mano derecha, y no estoy seguro si no me parece, no le han prohibido la entrada a Raquel González, no hay ninguna estipulación de que tiene que estar sola, nada, entonces me parece que podría intervenir, no estoy tan seguro, pero podría ser ahora, por ese lado creo que va para rato, no para rato, sino va a acabar, pero va a haber quizás otra lucha más, no quizás en un evento, pero alguna revancha va a haber, eso sí estoy seguro. Ahora, tú le estás quitando el título a Keith Lee, en su primera defensa, no me digas que estás haciendo lo mismo con Yuya Shirai. No, 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 para mí va a rato, a mí va a rato, a mí va a rato, a mí va a rato, lo que pasa es que hay, no sé si hay problema, pero, bueno, a mí me gustaba Dakota Kai, como Hill, como Hill, perdón, como Face, me parecía que tenía buenas, jalada un montón, jalada demasiado ahí con el público, tenía buen futuro, y ahora como Face también jala, es más interesante, ¿no? Pero me parece que esto puede ir para rato, ¿no? Yo no, ahora, lo que pasa es que este Yuya Shirai es Face, pero no la veo tan Face, no sé, ahí me parece que hay algo que, algo que falta darle la vuelta ahí, pero solo eso, de ahí igual, coincido con que Yuya Shirai va a barretar. Sergio, no sé si te pasa lo mismo que a mí, que seguramente van a agregar más luchas, y Dakota Kai gana su oportunidad derrotando a Rhea Ripley, porque Rhea Ripley la ataca Mercedes Martínez. Ahora, si hay una lucha entre Mercedes Martínez y Rhea Ripley, de hecho, a mí me afana más esa lucha que la de Yuya Shirai, y la de Dakota Kai, no sé si a ti te pasa lo mismo. A ver, entiendo, entiendo muy bien que te afane más una lucha que otra, porque, a ver, sin desmerecer el trabajo de Dakota Kai, que desde que se volvió Hill, yo creo que cobró la relevancia que no tenía cuando era Face, o sea, era un muy buen personaje, sabía transmitir energía y todo lo que tú quieras, pero estaba relegado a un segundo plano, ¿no? Una vez que cambia a Hill, que hace, que ataca a sus compañías en NXT Wargames, todo ha ido cuesta arriba para ella, pero sabemos que es una retadora de tradición, ¿no? Es para hacerla quedar bien a, para hacerla quedar bien a la campeona, y eso, eso, demerita mucho, ¿no? Le pone un, un freno muy grande a la lucha, y que la vuelve menos atractiva, para muchos, para muchos fanáticos entre ellos, ¿sú? No, 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 menos atractiva, pero, sí, pues menos atractiva. Sí, pero no. Me gusta Rhea Ripley, y no sé por qué me afanaría ver más, más esa lucha. Yo creo que retiene Yoshirai, creo que retiene Yoshirai, eh, y bueno, están, para mí están reteniendo los dos campeones, pero en el main event, no, bueno, no sé si va a ser main event, no creo, eh, sí está asegurado un nuevo campeón, porque en una lucha de escalera, se va a definir al nuevo campeón, de NXT, eh, Norteamérica. Ahora, ustedes coincidían en que, no les gustó que entregue, entregue el título a Kiss Lee, eh, claro, creo que podían haber, este, varias opciones, o sea, se podían, este, por ahí armar cosas interesantes, pero esto también abre opciones nuevas, un nuevo campeón, siempre, siempre te abre un abanico, de posibilidades, tenemos a Bronson Reed, tenemos a Damien Priest, de Bronson Reed, que lo vimos en, en, en The Great American Bash, este, ay, ¿a quién le ganó? A este, a este pata que fue campeón, este, que es el crucero, no me acuerdo su nombre, pero ya, ya volverá, Damien Priest, que personalmente no me gusta mucho, pero ahí está, le tienen fe, Cameron Grimes, que me gusta mucho, y, el, 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 el cuarto y quinta, la cuarta y quinta plaza, está, está todavía, veremos, Johnny Gargano, o Rich Holland, y el otro lado, Finn Balor, y Ben Belton Dream, a ver, díganme así nomás muchachos, coincidimos los tres, en que el cuarto cubo, es de Johnny Gargano, ¿sí o no? Sí, de hecho, era, por cierto, era Tony Nese, bonito, Tony Nese, ahí está, Bronson Reed le había ganado a Tony Nese, y a mí, por lo menos, a mí me ha causado una buena impresión, el problema está en el quinto cupo, Finn Balor, o Belton Dream, muchachos, como tenemos pocos minutos, rapidito, explíqueme, por qué, eh, tendría que estar Finn Balor, o por qué tendría que estar, Belton Dream, depende, depende de ustedes, a ver, primero tú Pache. Sí, para mí, yo no tengo claro, para mí, este, el que va a entrar en esa, en ese sexteto, este, es Belton Dream, ¿no? Me parece que, eh, salió mal, salió mal lo de, eh, su feudo, la lucha final, cinematográfica que tuvo con Adam Cole, parece que no estuvo de más, pésimo, no pésimo, pero, le, le bajó relevancia, y de ahí, este, recordamos que tuvo, este, problemas extradeportivos, y, este, ahora me parece que van a tratar de sanar lo, lo que hicieron mal, ¿no? Y yo, además, yo le doy, yo le doy, que va a ganarle el título norteamericano, lo va a recuperar. Ajá. ¿Y por qué le van a dar el título norteamericano a Belton Dream? ¿Para empezar de nuevo algo con él? Una especie de premio consuelo por, por no haber ganado el título mundial, ¿cuál, cuál es, qué, qué, qué ves en el futuro de Belton Dream si es que le dan el título? Lo que pasa que, eh, Belton Dream es como que el caballito de batalla de NXT, este, o la futura promesa, se quiere decir, él jala un montón, la gente le tiene, pero, eh, bien, 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 está bien pendiente de él, es bueno en el ring, tiene buen micro, no es el mejor ni nada, pero, tiene, actúa bien, actúa bien, en las cámaras, y además, tiene, ha cobrado relevancia en estos últimos, en estos últimos, en estas últimas, este, en estos últimos meses, y me parece que se podría armar una buena historia, ahora, eh, ¿por qué? Yo ni la verdad no creo que no va a ganar, es un proceso a largo plazo, o a mediano plazo me parece, y le pondría una fichita hasta a Bronson Dream, porque le han dado últimamente, le han dado un ligero push, ahí podría darle sorpresa a uno, nunca sabe. Entonces, te estás yendo de un consagrado, como es de Tender B, a, a, a una apuesta total, como sería Bronson Rey, está bien, eh, Sergio, primero dime si Fin Valor o Velvet Tender B. Fin Valor, pero siento, ah, perdón, entonces, tú vas a la otra vereda totalmente, porque pasa, le está dando el título a Velvet Tender B. A ver, eh, yo siento que va a ser, que va a ser Fin Valor, pero no va a ser la primera vez, la última vez que se me dan las caras a Sam. No, porque, a ver, mmm, ninguno de los dos necesita en estos momentos un título, no, lo que necesitan son feudos. No, de los, de los que están en, en esa, en, en este, en este, en esta lucha de escaleras, creo que ellos son los que menos necesitan en estos momentos una, una victoria, pero lo que necesitan es mantenerse relevante. y en el caso de Gargano, perdón, en el caso de Gargano, perdón, en el caso de, en el caso de Valor, eh, necesita un, un, un luchador, que pueda hacerle frente. Hasta ahora ha tenido luchadores, eh, no tan buenos, no, a ver, que, que, que sabíamos que, que Gargano se iba a llevar a una victoria. Con Valor en Green podría ser algo muy distinto, porque como dice Víctor, está volviendo, tiene un buen, un buen para acá atrás, para que, que lo, que lo respalda. Entonces, algo bueno se puede hacer en todo eso. A ver, un paréntesis, Pache, ¿han tenido un ángulo, más o menos largo, en algún momento, este, Béreti and Dreamy y Gargano, por ejemplo? La verdad que, que recuerda que no. En torno al campeonato de Estados Unidos, pero, norteamericano, perdón, pero, pero fue con eso. Claro, algo importante, la verdad que no. Y con Valor, tampoco, ¿no? No, menos. No. O sea, Finn, Finn, Finn Balor, lo, 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 lo mandó al, a la cama, ¿no? Este, unos cuantos meses a Johnny Gargano, pero, apenas llegó. Guarda, guarda ahí. Y ahora, lo, 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 lo lesionó, mejor dicho. Sergio, entonces para ti entra Finn Balor, pero, ¿quién sale de esta lucha con el título norteamericano de NXT? Johnny Gargano Gargano en las últimas semanas Ha estado trabajando mucho este personaje De ser el hombre que va a limpiar NXT Incluso lo dijo en una de sus promos Y a ver En las últimas semanas Gargano ha estado teniendo Promos muy buenas de la mano de Candy Y terminar por Y llevarse el título Terminaría de asentar ese personaje Que intenta Construir en WWE Y eso sería importante para él Yo voy a dar la contra A ver, Brunson Rees me parece que está todavía Todavía presentándose Demian Priest, sabes como Lo veo un poco como Este, ah, ¿cómo se llama La excampeonada femenina de NXT Que ahora está en Raw ahí Que hacía MMA, Shayna Baszler Demian Priest lo veo más o menos como Shayna Baszler Que se nota que le tienen fe Pero dudan todavía en apretar El botón porque en el ring No convence mucho Por lo menos a mí no me convence Creo que Gargano no lo necesita Y creo que Velvet in the Dream Que es quien creo que va a entrar en la lucha Tampoco Dicho esto Y dándole la contra a ustedes dos Yo me voy a arriesgar Con que NXT va a intentar Crear una nueva estrella En Cameron Grimes Me gusta mucho Me gusta mucho Desde que era Trevor Lee Este estilo alocado Creo que tiene carisma Creo que Si le dan el título a él Podrían poner una buena división Entre el título mundial Y el título norteamericano Porque vamos Vienen de ser Ostentados por la misma persona En el título norteamericano Hemos tenido gente pues como Como Velvet in the Dream O sea, gente que Como Gargano Gargano también fue campeón, ¿no? Sí, claro ¿No? Sí, claro Podría ser campeón Campeón máximo de NXT Entonces Dárselo a Cameron Grimes Creo que ahí Si le das El estatus Al título De título secundario Para más o menos Dividir tu roster ¿No? Porque a veces NXT entra en esta confusión De que cualquiera Y sobre todo Teniendo el retador Que tiene ahora Porque Carrion Cross Recién ha entrado Hace poco a NXT Entonces Como que Puedes hacer cosas Muy interesantes Y puedes darle Muchas más oportunidades Valores Mid-carders Por ejemplo A Cameron Grimes Lo veo pues Este defendiendo Contra No sé Tony Nese Por ahí Hay que Hay que recordar Que Hay que recordar Que Cameron Grimes Dio la sorpresa Por así decirlo Este En Cuando le ganó A Kushida Y Velvet in the Dream Me parece ¿No? Cuando estaban Este No sé si fue Creo que sí Pero ahí Este Salió ganador De esa triple amenaza De ganó este cupo Que me parece Que podría 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 Un de los Tapaditos Como se dice Ocualmente Creo que sí Ajá Entonces Pache Va con Baby Atendream Sergio Va con Johnny Gargano Yo voy con Cameron Grimes Y ustedes amigos ¿Con quién van? ¿Quién gana El título norteamericano NXT? ¿Quién sale como campeón Del mundo? ¿Retiene Keith Lee? ¿Retiene Yoshirai? Pueden dejarnos acá Sus comentarios Si nos están Escuchando Desde el Facebook De Líbero El YouTube De Líbero También Y todos los episodios Los pueden encontrar En larepublica.pe Y en Spotify Así que La próxima semana Vamos a venir Con todo el análisis De NXT TakeOver 30 Esto fue La previa Gracias Gracias Pache Gracias amigos Sobre las cuerdas Gracias Sergio Gracias Julio Y nos escuchamos El viernes Que Traemos la previa De SummerSlam 2020 Un nuevo evento De SummerSlam Uno de los Big Four De WWE Así que Nos escuchamos El viernes Y chao Acabas de escuchar Sobre las cuerdas Podcast Exclusivo De la República